La vida Que bonita es la vida Y que pena que uno tenga que morirse para echar los pies para otro lado Y el caballero en esta vida Hay que agarrar todo lo que viene a echarlo a saco Y como dijo Manuel Jiménez, la vida hay que pasarla Siempre alegre Ay, lola, 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 lola Agárralo, Martina Agárrao La vida hay que pasarla Siempre alegre La vida que pasa alante Siempre le digo Oye, que alegre, que alegre La paso yo y por doquiera Que voy, que voy cantando Y gozando Sabroso, miren mi mamá ¿Con qué dicen? La vida que pasa alante Lleva de pa' allá, oye Lleva de pa' allá, oye Lleva de pa' allá, oye Lo digo yo Siempre le digo Cree que lo que te encuentras Echa al saco No le preguntes a nadie Echa pa'lante Si eres una madre Y te digo Y te aconsejo Que te la mangué La vida que pasa alante Siempre le digo La vida que pasa alante Siempre le digo Y a la muchacha bonita Que viste en tu ayer Coray, oye Te agarro, oye Y te digo Que me agarro Tu manto y me siento Me colores a otra Y de la Dolores Y te aconsejo Y te aconsejo